Casi todos los países tienen sus fritangas que son bien famositos y en este caso en Filipinas tienen sus lumpias que son bien tronadoras y ricas. En Vietnam se les conoce como egg rolls y se comen un poquito diferente, como que con la lechuga no te sientes tan culpable de tanta fritanga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poquito aceite, como media cucharadita y como medio kilo de carne de puerco. La carne está casi tres cuartos cocida, la carne de puerco, entonces le agregué mi cebolla blanca pequeña, bien picadita. Luego le voy a agregar dos cucharadas soperas de una zanahoria o el vialente a una zanahoria pequeñita, dos cucharadas soperas de los champiñones shiitake, que los hidratamos con agua y luego los rebanamos finito. A esto le voy a agregar tres cucharadas soperas de algo crujiente, en este caso yo le puse fennel, este es fennel, pero le puedes poner water's chestnuts, jicama, una cucharadita de azúcar, una cucharadita de pimienta negra y una cucharadita de sal. Media taza de fideitos ya cocidos al dente, le vamos a agregar esto también. Estos son fideitos de arroz, de harina de arroz, pero no pueden ser de fideitos de pasta. Esta marca Mendlo, para hacer estos egg rolls y lumpias, es especial. Entonces con mucho cuidado despego cada hojita y la pongo en forma de rombo. Y tapo mis otras hojitas para que no se sequen y una cucharada sopera le pongo cerquita de la esquina. Luego le vamos a doblar esa esquina y vamos a hacerle un empujoncito para que todos los ingredientes queden apretaditos. Entre más apretaditos, más ricos y tronadores salen. Luego le doy una segunda vuelta y aquí vamos a hacerle los lados hacia el centro. Luego también apretadito, le seguimos enrollando y este es el pegamento que vamos a usar. Es una clara de huevo mezclada con una cucharada sopera de harina común y corriente y es como engrudo. Y los voy colocando para freírlos más tarde en aceite con la parte donde se pegó por abajo, que llevo varios. Como rombo, vamos a hacer otro. Una cucharada, luego le damos una vueltecita como ola y apretadito, como si fuera cinturón. Apretadito, luego le damos otra vuelta, le doblamos bien hacia el centro, el otro lado hacia el centro y seguimos dándole la vuelta. Asegúrate que tu aceite esté bien calentadito, más o menos a 375 grados Fahrenheit como para freír patatas fritas. Y vamos a empezar a freír nuestros egg rolls. Yo estoy usando aceite de cacahuate que es el más resistible, más fuerte. Pero puedes usar aceite de, de aceite de vegetal si gustas o de canola. Y para que no me vaya a brincar mucho el aceite, en lugar de aventar mis egg rolls, los voy a deslizar por las paredes de mi olla, así no te va a brincar el aceite. Mi olla es pequeña, voy a freír más que dos o tres al mismo tiempo, porque si no, luego baja la temperatura del aceite. Más o menos dos minutitos por cada lado. Este es un buen color. Los ingredientes para las envolturas de lumpia son clara de huevo, yema de huevo, aceite vegetal, sal, maicena y agua a temperatura normal o frita. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a mezclar la clara de huevo hasta que le salga así como espumita. Espumita. Vamos a añadirle la yema de huevo, maicena al agua, y le vamos a revolver bien. La razón por la que usemos maicena, en lugar de harina común y corriente, es porque la maicena está molida más finita. Y este es uno de los secretos para que las lumpias salgan bien tronadoras. Asegúrate que tu agua esté fría, nada de tibia, porque si no, la maicena va a empezar a espesarse. Le agregamos el agua. Le quedamos nuestro aceite. Y sal. Le vamos a dejar a reposar. A temperatura media, altita, vas a precalentar tu sartén para que esté bien caliente. Cuando está muy caliente, cuando después de 5 minutos, tu manita aquí cerquita se siente caliente. La primera que vas a hacer, le vamos a poner un chorrito pequeño de aceite vegetal, nomás para que, para protegernos como seguro, le quitamos todo el aceite. Y vamos a vaciar como si estuvieramos haciendo crepas. Y le damos vuelta para que se haga redondita. Y si te sobra masa, la regresas. Pero generalmente no te va a sobrar. Y rapidito se forma. En realidad no necesitas mi espátula. Cuando ya están listas, la levantas así. Para que se enfríen bien, las puedes ir colocando en separadas un poquito, aunque no, no se pegan, eh. Se ven muy finitas, pero son bastante fuertes. Esto salió como la máscara del santo. Tiene hoyitos. No importa, vamos a utilizarlas todas. Porque esto va a estar riquísimo.